Está en Mañanas Blue. Ahora son las seis, treinta y un minutos de la mañana. En el dos mil dieciséis, el país conoció la historia de Lorena Beltrán, una joven periodista que puso bajo los reflectores su propia historia, la de una mujer víctima de un cirujano plástico que le destrozó sus dos senos luego de someterla a un procedimiento quirúrgico estético. El médico era Francisco Sales Puccini, quien ostentaba ocho títulos profesionales de universidades internacionales que respaldaban su experiencia. Desde ese momento comenzó una batalla judicial, pero también un movimiento nacional e internacional, Justicia por Cirugía Segura Ya, que dejó una cascada de mujeres y hombres víctimas de estos cirujanos que hoy provoca una decisión importante en Colombia. Lo tiene a él, a Sales, a su hermano Carlos y a otros cuatro cirujanos, Óscar Javier Sandoval, Juan Pablo Robles, Ronald Ricardo Ramos y Jorge Nempeque condenados. Una condena en primera instancia, revocando un fallo de primera instancia, en segunda instancia, revocando un fallo de primera instancia donde habían sido absueltos. Están hoy condenados a siete años de cárcel, a pagar una multa importante, una multa millonaria y ordenaron su captura. Es una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que está castigando la falsificación de documentos para validar ante el Ministerio de Educación certificados de especialización en cirugía plástica expedido en una universidad en Brasil. Dice el tribunal que estos cirujanos falsos indujeron en error al ministerio porque no tenían las horas requeridas de cátedras y prácticas médicas que decían tener. Lo que hace en esta oportunidad la justicia es sin duda reconocer la importancia de sacar de circulación a estos médicos con títulos falsos en un país considerado un destino incluso internacional para este tipo de procedimientos. En el último año se practicaron cerca de 15 millones de cirugías plásticas en Colombia, ubicando al país en el país número 14 en el mundo en cirugías plásticas y en el 4 en Latinoamérica. Pero es un mensaje al Congreso para que regule de una vez por todas las cirugías plásticas y un mensaje para proteger por un lado a los pacientes, pero también al cerca de un millón doscientos médicos que hay en el país que operan de manera legal, pero también a la Fiscalía para que le mete el acelerador en las investigaciones de otros 37 médicos que están señalados de tener estos títulos falsos. Estás escuchando...